Yo te debo todo, lo que tengo es por ti Mi risa y mejores momentos he vivido junto a ti Yo te debo todo y te lo tengo que decir No hay nada que quiera más fuerte que una vida junto a ti Y llevarte clavada en mi pecho Y morirme si un día te pierdo Mírame a los ojos y verás que el sentimiento no desaparece Ha crecido con los años y se ha vuelto aún más fuerte Este loco prometido acompañarte hasta la muerte Mírame a los ojos y verás que el sentimiento no desaparece Yo te llevo aquí tatuado en mi pecho y en mi mente Si me ves llorar es porque el corazón nunca te miente Mírame a los ojos y verás que el sentimiento no desaparece Ha crecido con los años y se ha vuelto aún más fuerte Este loco prometido acompañarte hasta la muerte Mírame a los años y se ha vuelto aún más fuerte Mírame a los ojos y verás que el sentimiento no desaparece Yo te llevo aquí tatuado en mi pecho y en mi mente Si me ves llorar es porque el corazón nunca te miente